¡Hola chicos! Mi nombre es Camila y yo soy Diego y somos cofundadores de Movemakers Esta es una comunidad de entusiastas por el conocimiento Un makerspace, un lugar abierto con herramientas de fabricación digital para volver tus ideas realidad Un canal de YouTube donde divulgamos la ciencia, la tecnología y el movimiento maker También hemos trabajado con empresas como Mi Community que también es una comunidad que tiene el movimiento maker alrededor del mundo creando el primer Maker Cup en español También junto a César Westridge, junto a Lola y Abby para llevar la robótica a muchas más niñas También con la Secretaría de Educación Pública de Jalisco partiendo talleres y charlas por todo el estado También colaborando junto a Fundación Televisa y Televisión Educativa creando cápsulas acerca de la programación para llevar esto a muchas más personas También hemos trabajado con Conacyt para llevar charlas desde nivel primario a universidad por todo el estado de Hidalgo Esto me parece súper interesante, ¿no? Porque no solamente desarrollamos contenido educativo sino también impartimos charlas y talleres alrededor de toda la República Mexicana por ejemplo en Talent Network, con nuestros amigos y hacedores en el Centro Cultural España y muchos otros lugares Sí, y todo esto es muy interesante porque Movemakers surgió hace unos años por nuestras ganas de seguir queriendo aprender y conocer cosas nuevas Movemakers proviene porque somos makers Nos encanta crear con las manos, nos encanta aprender y por supuesto compartir lo que sabemos, ¿no? Y la palabra Moon viene de que nuestro apellido es Luna y también por un mensaje que dieron cuando el hombre iba a llegar a la Luna que iba no porque fuera fácil, sino porque era difícil e iba a sacar lo mejor de ellos Creo que también eso es algo interesante en Moonmakers, ¿no? Que nos gusta hacer las cosas que son un poco más difíciles, ¿no? Que no son fáciles porque va a sacar lo mejor de nosotros y va a ser divertido Es parte de lo que creemos nosotros Que entre más personas estemos trabajando y aprendiendo sobre un tema vamos a encontrar mejores soluciones a largo y corto plazo Creo que el recorrido que ha tenido Moonmakers ha sido bastante interesante, ¿no? Desde competencias de robótica a nivel internacional como en Beijing, China a empezar a crear contenido para YouTube que nos generó distintas oportunidades como un tour a Europa por los centros de investigación más importantes El ALBA, Sincrotron, el CERN, ¿no? El conocido por el gran colisionador de adorones que es el LHC, ¿no? Y también entre el Instituto de Física Teórica, ¿no? Y ahora también crear contenido desde casa, contenido educativo, talleres y charlas Creo que es bastante interesante, ¿no? Es muy divertido hacer todo esto, nos encanta hacerlo Y nos encanta que también ustedes disfruten de ver este tipo de contenidos Se hagan preguntas y sean curiosos, sean makers Nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter como arroba Moonmakers Y ya saben, chicos, denle like y suscríbanse y compartan con sus amigos, eso nos ayuda mucho Recuerden suscribirse y seguirnos porque tenemos proyectos increíbles y lo que queremos es compartirlo con muchas más personas Muchas gracias Bye Bye Bye